Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo a tomar la punta Nati. En el segundo lugar Frankenstein. A cabeza Diana Troy. Cerca Don Simón. A continuación han dejado a Carbone. De colera Mancoraguer. Así recorren los primeros 300 metros. Frankenstein y Nati quedaron peleando. En el tercer lugar en la baranda Don Simón. En el cuarto puesto Diana Troy. Luego Mancoraguer y Carbone. Van llegando así a la altura de los últimos 700. Ha dominado Nati. Nati va sacando un cuerpo de ventaja. Segundo Frankenstein. En el tercer lugar Don Simón. Cuarta Mancoraguer. Luego Carbone con Diana Troy. Se van acercando a la recta final de la séptima del programa. Apareció Nati en punta. Frankenstein en el segundo lugar. Tercero por dentro Don Simón. En el cuarto lugar Carbone con Mancoraguer. En los últimos 300 metros en la punta Nati. Se acerca por dentro Don Simón. Tercera abierta Mancoraguer. En el cuarto lugar lo viene haciendo por el centro de la pista. Mejorando Frankenstein. En los últimos 120. Nati en punta y avanza. Mancoraguer por fuera. En los últimos 50. Nati por dentro. Mancoraguer por fuera. Que alcanza y domina y llegaron. Mancoraguer a Nati. Tercero Don Simón. Cuarto Frankenstein. Luego remata Carbone con Diana Troy. Gana la séptima del programa. El número 6. Mancoraguer. Con la monta del aprendiz. Diego Lozano.